Abra sus Biblias en Marcos el capítulo 7, voy a leer desde el versículo 5 al 9 y luego el verso 13. Marcos capítulo 7, versos 5 al 9 y luego el verso 13. Estamos hablando de siete tradiciones. Dice acá, le preguntaron pues los fariseos y los escriba, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Y en el verso 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Ahora, nosotros estamos hablando de siete tradiciones en cuanto a qué, en cuanto a siete tradiciones o excusas que la gente pone para no poder recibir sanidad divina, o para decir que la sanidad divina ya no es para nosotros para este tiempo. Hemos visto que se define tradición como un acto oral de costumbres, de prácticas y opiniones que pasan de una generación a otra. Y de la misma forma ha habido tradiciones que han ido pasando de generación en generación concerniente a la sanidad y que contradicen lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos de ustedes creen que hay un Dios que hace milagros? Aleluya. No un Dios que hizo, sino un Dios que hace. La Biblia no habla de un yo fui, sino de un yo soy. ¿Estamos o no? Cuando Dios se presentó a Moisés no le dijo, dirás, yo fui el que te envía, no. O yo seré, él es el yo soy. Él es el Dios del eterno presente. Él siempre es. Aleluya. Él no cambia, no varía. Y hemos visto hasta ahora tres tradiciones. Una que dice que Dios es el autor de las enfermedades y desea que algunos de sus adoradores estén enfermos. Ya hemos hablado acerca de esto. Pueden comprar el CD o el DVD si es que no lo han escuchado. Número dos, la segunda tradición. Vimos que Dios a veces obra su plan en nuestras vidas por medio de las enfermedades. Y vimos que decir esto es como decir también que Dios entonces obra su plan en nuestras vidas a través del pecado de vez en cuando. Y no es así, ¿no? El mismo día que Jesucristo fue crucificado, él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. ¿Puedo oír un fuerte amén? La tercera tradición que hemos visto es que no es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos. Hemos visto la palabra de cómo es la voluntad de Dios y donde quiera que Jesús fue sanó a todos los que vinieron a Él. En el Salmo 103, el verso 1 y siguiente, dice Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Él es el que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. ¿Amén? Ahora vamos a ver la cuarta tradición que dice que la oración por los enfermos y los que sufren debe siempre incluir la frase Si es tu voluntad. Si es tu voluntad. ¿No? Repito. Que la oración por los enfermos y los que sufren debe siempre incluir la frase Si es tu voluntad. Bueno, ¿de dónde surgió el pensar de que debiera incluirse esa frase? Seguramente las mismas personas que pensaron que de repente Dios no siempre quería sanar a las personas. ¿No? Porque, ¿por qué pedir y decir si es tu voluntad? Eso implica duda, incertidumbre. Implica no humildad, sino ignorancia. Hola, ¿está molesto? Pastor, ¿qué ha comido? ¿Qué ha estado molesto? ¿No ha comido de repente? No, no es eso. Lo que pasa es que no es humildad. Algunos piensan que es humildad. Pedir, Señor, si es tu voluntad. No, no es humildad. Simplemente demuestra ignorancia. Porque si yo conozco la voluntad de Dios, yo conozco lo que Dios dice en su palabra, no tengo que decirle si es tu voluntad porque ya sé cuál es la voluntad de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios quiere salvar a todos los hombres? O mejor dicho, vamos a ponerlo de esta manera. Mira, ¿creen que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Seguro? Entonces sería sonso, si yo ya sé eso, orar, Señor, te pido que salves a mi tío Pedrito, si es tu voluntad. Cuando yo ya sé cuál es la voluntad de Dios. Él quiere que todos sean salvos, porque para eso vino Cristo a este mundo. En Juan 3, 16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Unigénito para que todo, digan todo, todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga, ni de eterna. El Evangelio es predicado a todo el mundo. Entonces, ¿de dónde surgió el pensar que él no querría? Ciertamente no en la Biblia, sino tradiciones de hombres. Nunca le decimos a una persona inconversa que ore así. No le decimos, Señor, si quieres, si es tu voluntad, sálvame. No. Le decimos que confiese, que crea en el nombre de Jesús. Lo que nosotros debemos hacer es conocer cuál es la voluntad de Dios. Conocer qué es lo que la palabra de Dios dice. Debemos creer que Dios quiere que nosotros seamos sanos. ¿Por qué? Porque lo ha manifestado en su palabra. Es más, inclusive, hace muchos años atrás, si no me equivoco, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, después de hacer todo un estudio acerca de la sanidad, de que era la voluntad de Dios, de que era parte de la obra redentora de Cristo Jesús, que era parte de la salvación y todo esto, dijeron que cada vez que se ore por los enfermos, se prohibiese el uso de este término, si es tu voluntad, porque está claramente expreso en las Escrituras que es la voluntad de Dios. Que sus hijos y las personas sean sanas. Es la verdad. Además, esta manera de orar, denota también poca fe. Porque si no soy fuerte en fe, entonces no voy a hacer una oración en que creo que la persona va a ser sanada, le tiro la pelota a Dios, pues. Le paso toda la responsabilidad a Él. Señor, yo estoy orando, creo todo, pero si es tu voluntad. O sea, como diciendo, de repente hay un plan oculto, hay un secreto misterioso, en todo esto, en que Dios no quiera sanar a esta persona. Ya no soy yo, es Dios. Fuera de acá. Es tu falta de fe. Sí o no. Una vez, yo estaba delicado de salud, de la columna en realidad. Años atrás. No, no el caso en que, ustedes ya saben testimonio, cuando yo me casé, poco tiempo he casado, tuve un problema en la columna, me dijeron que si no me operaba, me iba a quedar inválido. No, no, no. Eso fue muchos años, muchos años antes. Había, después de no haber hecho ejercicio por mucho tiempo, me jugué 14 partidos de frontón un día, ¿no? Y yo pensé, estoy perfecto, ¿no? No, ejercicio hace tiempo. Estoy hablando, después tendría veintitantos años. Ahora tengo 45, ¿no? Yo me casé a los 25 años. Y esto era antes de que estuviera casado de Arsia, a los 23, una cosa así. Pero hacía tiempo que no hacía ejercicio, ¿no? Constantemente. Entonces, jugué, me jugué 14 partidos, perfecto, al día siguiente estaba muy bien, al otro día que estaba sentado no me pude enderezar, no me pude parar y enderezar. Me fui a la cama, sin una posición así, no, me empujé las piernas para echarme, y estaba con un dolor a la espalda, espantoso. Vino un misionero, e inmortalizado, este misionero que vino a orar por mí. No, no digo el nombre, pero vino a orar por mí. Es una oración hermosa, tan preciosa que yo quería que me la repita para apuntarla, de manera que yo usara la misma oración. No estoy siendo sarcástico, no estoy siendo burlado, me encantó la oración, el amor que puso en la oración, la forma en que oró, y todo esto, pero todo lo arruinó al final, cuando dijo, y todo esto te pedimos, Señor, si es tu voluntad. Cuando él dijo eso, yo dije, si este no sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿qué tiene aquí hacer de estar orando por mí? Que vaya y conozca primero la voluntad de Dios, y luego vengo a orar. Yo sabía cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no estuviera con dolor, ni estuviera sufriendo. Ahora, por supuesto, de alguna manera, yo me la había causado, ¿no? ¿Quién me mandó jugar 14 partidos de frontón? Pues no hacía ejercicio hace tiempo, pero de todas maneras, podemos clamar a Dios. Dios es bueno, ¿sí o no?